Esta voz que escuché esta mañana que es del Señor que decía voz que clama en el desierto Yo decía por qué esto Señor si me estás llevando a muchas cosas de hablar de la profecía, de hablar de estas cosas Qué es lo que pasa, por qué ahora esta voz que clama en el desierto Y realmente hermano yo estoy pudiendo ver y percibir que en este tiempo la iglesia del Señor Por todos los eventos que están sucediendo y que uno dice esto y el otro dice este otro Y sale en el Face y sale en esto y sale en el otro Los medios de comunicación se han vuelto tan incidentes en nuestra vida Que no nos estamos dando cuenta lo que pasa con nuestras personas Con nosotros, con nuestra realidad, con nuestra vivencia Y esto ahora si yo puedo entender porque parece un desierto Realmente parece un desierto y si ustedes se dan cuenta en un desierto hermano No hayas nada, vas en un desierto, qué es lo que tienes en un desierto Sed, si no tienes comida, hambre, qué tienes, el sol te quema No tienes refugio, segundo comienzas a ver visiones mentirosas No hay un oasis y no había sido Cosas así te pasan en el desierto Ahí en el desierto anhelas tantas cosas, tantas cosas Uf, te imaginas si tú estuvieras en ese momento una Coca-Cola Seis días, seis muriendo, una Coca-Cola bien fría O sea, todo te imaginas, todo deseas En ese lugar del desierto hasta dirías Ay qué linda era mi casita, aunque era un cuartito Pero era hermosa porque allá no tienes ni una palmera para taparte El desierto es el lugar donde te desesperas Donde necesitas todo y donde tu carne se seca Ahí hermano, cualquier cosa que te pongan de diversión Por decir, te ponen la mejor salsa Ya estás medio moreno por el sol, ni bailar vas a poder Porque ni ganas te va a quedar para mover un pie En el desierto con nada de música te van a mover Porque estás seco Lo único que quieres es agua, 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 agua Y realmente esto, lo que pasa hoy en día Es que todo el pueblo de Dios está pasando un desierto Pero no un desierto solo de pruebas Sino un desierto de tanta incertidumbre De tantas cosas y sabes que ahora se van a dar cuenta Que esta palabra que voy a compartir es apropiada Porque hoy Dios quiere decirnos algo Cuando nosotros vemos estas palabras Podemos entender yo Yo veía tres personas primero Que decían algo sobre esto de De clamar en el desierto Clamar en el desierto Vos que clama en el desierto Vos que clama en el desierto Pero asociando bien la palabra Puedo ver que en la importancia De lo que estoy viendo en la Biblia Aparecen tres profetas Por favor, tres profetas aparecen Dos en el Antiguo Testamento Y uno en el Nuevo Testamento Tres profetas que hablan de vos Que claman en el desierto Y yo quiero asociarlas Tres profetas de los cuales hoy vamos a hablar El primero está en Isaías capítulo 40 Versículos 1 en adelante Quiero que ustedes aprendan esto Necesitan porque en este tiempo Es muy necesario Que nosotros aprendamos Ustedes se han dado cuenta Que su desierto Sea la cosa que le esté pasando Lo ha alejado de la iglesia No es que lo aleja Sino que ese desierto Esas necesidades como Falta de trabajo Enfermedades Problemas jurídicos legales Conflictos en la familia Problemas con parientes Este No poder ni invitar A una persona a tu casa Porque no tienes Este La carencia de dinero Viendo muchas manifestaciones En tu vida O en la de tus seres queridos Donde algunos andan deprimidos Angustiados Con problemas sociales Miles de cosas Que lo asaltaron Que no lo asaltaron Que esto le han hecho Que se ha vuelto borracho Que Todo ese tipo de problemas Se ha convertido en un desierto Para nosotros Porque No sabemos que hacer Sé que estamos orando A veces Saben que no a veces Siempre Cuando estamos en un desierto Y nos pasan problemas Clamamos a Dios Es el lugar Donde más Clamamos a Dios Cuando estamos bien Le mandamos un saludo Al Señor Si nos acordamos Todavía Pero cuando Cuando estamos pasando Un desierto Clamamos Buscamos el auxilio De Dios Pero que Sabe que es lo más triste Que Que el Señor Nos va a responder Pero el problema Es que nosotros Tenemos que vencer Ese desierto Tenemos que entrar A una tierra prometida Donde fluye Leche y miel Que es la leche Y la miel Dos cosas muy lindas Que Dios nos ha dado La leche Produce santidades Pureces Blancura De tu vida Y la miel Es alegría Endulza Dice que cuando Jonathan fue a la guerra Y Vio un panal de miel Que su papá Saúl había dicho Nadie me va a comer hoy día Hasta que ganemos A los filisteos Y entonces Él había agarrado Con su lanza Porque no había escuchado Puso Y dice que chupó De su lanza Esa miel Y sus ojos Se le aclararon Entonces la miel Espiritual Que Dios habla así Aclara los ojos El corazón alegre Hermosea el rostro Mirenlo a su pastor Parece un oso No El corazón alegre Hermosea el rostro Dice Y es realmente Tú ves a una persona alegre Y de por sí Te infunde Algo hermoso ¿No? Hasta tu cara Quiere sonreír ¿No? De alguna forma Porque ves Esa alegría A ver Ve a uno Que tiene una cara De cementerio O sepulcro Uy Dios mío Es para No aguas Aguas Como decían de mí Cuando yo venía A mi casa Cuando eran chiquitas Mis guaguas Aguas Aguas Hacía bien El profesor Jirafales Es que tenía Una cara Peor que ese El profesor Jirafales Era muy renegón Muy gruñón Y a veces Cuando me molesto Y me enojo En la casa Ya ellos Tienen esa Asociación De que ya Va a aparecer ese Pero cuando ven Alegre a su esposo O su papá Y hermoseado Su rostro Dice ¿Qué te pusiste? Qué maquillaje Ah Fue un poco De miel de abejas Entonces Esto es maravilloso Dios no nos ha puesto Para vivir Todo el tiempo En un desierto La tierra prometida Está ahí Si usted está dando Vueltas en el desierto 40 años Es por su culpa No es por culpa De Dios Sabe que el incrédulo Es el que da vueltas En el desierto Sabe quien da vueltas El que no le hace caso A Dios Da vueltas ¿Se acuerdan? A ver Mandaremos para probar A Dios Lo probaron Y dieron vueltas 40 años Así que La gente que cree Entra a la tierra prometida Y comienza a comer De su fruto De su cosecha Y todos los manjares Y como dice Deuteronomio 8 7 y 8 Que dice Que te llevaré A lugares Que tú no has construido Casas Pozos y fuentes Y disfrutarás Y comerás el pan No con escasez Eso es lo que Dios Quiere para todos nosotros Pero curiosamente Para nuestro pueblo Para todos los cristianos Parece que hay más desierto Que oasis verdadero O la tierra prometida Así que voy a hablar Sobre esto Isaías capítulo 40 Versículos 1 En adelante Primer profeta Que anuncia Tiempo Del profeta Nos vamos a ubicar En el tiempo Y en el espacio En el tiempo El profeta Isaías 745 años Antes de Cristo Aparece este varón De Dios 40 años Es profeta 40 años Profetizó Isaías Isaías Fue un hombre Que no solamente Predicó Y profetizó Y dijo cosas Él es el que anuncia El advenimiento Del Mesías Él es el que habla En el capítulo 7 Verso 14 De Isaías Y 9 Verso 6 Es el que anuncia Que va a nacer De una virgen Y que va a venir El Mesías Y su nombre es Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Él es El anunciador Del Mesías Siempre El anunciaba Esta voz 40 años Hermano Tú preguntas Si el corazón De Israel Se volvió a Dios Esos 40 años Ninguno Para que se dé cuenta Ninguno Y como lo mataron A Isaías A Isaías Lo mataron Acerrado Como es morir Acerrado Antes tenían La tradición De buscar Árboles gruesos Sacaban todo Lo de adentro Cortaban Cortaban Del tamaño De la persona Lo metían Dentro Lo ponían Entre dos troncos Y con una Sierra lo cortaban Por la mitad Eso era morir Acerrado Así murió Nuestro profeta Este profeta De Dios De Dios Que es profeta Isaías Pero el profeta Isaías No solo habló Para ese tiempo Sino que habló Para este tiempo Él habló Cosas tan Impresionantes Que lo deja Uno Asombrado Así que Vamos a ir A Isaías Capítulo 40 Versículo 1 En adelante Dios Comienza A consolar A Sion Ellos pasaban Sus pruebas Pero no podían Entender Que todos Sus problemas Era a causa De ellos mismos Este es el problema Más grande De los cristianos Que pasan Las tribulaciones Y no se dan cuenta Que los culpables Somos nosotros Nosotros no vamos A ser llevados A un desierto Por el Señor Sin un motivo ¿Se acuerdan Cuando Jesús Lo llevó al desierto Para ser tentado Por el diablo? Pero volvió Lleno del Espíritu Santo Dice la palabra Un propósito Ahí en Dios Dios lo que está Haciendo en este tiempo Es probarnos Pero los desiertos No los estamos Llevando nosotros Porque nosotros Nos estamos metiendo En estas cosas Por incrédulos Por no obedecer A Dios O por hacer Lo que la mayoría Hace Tengan cuidado Se los pido En el amor Del Señor Porque este tiempo Es difícil Pero también Es maravilloso Porque podemos Ver la gloria De Dios Así que Fíjese Dice Consolaos Consolaos Dice Pueblo mío Dice Vuestro Dios O sea Mientras 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 Estaba En el desierto Decía Señor Consolaos Consolaos Pueblo mío Dice Nuestro Dios Verso 2 Dice Hablad al corazón De Jerusalén Decirle A voces Que su tiempo Está ya cumplido Que su pecado Es Perdonado Que Doble Ha recibido De la mano De Jehová Por todos Sus pecados Vos Que clama En el desierto Preparad Camino A Jehová Enderezad Calzada En la soledad A nuestro Dios Todo valle Se ha alzado Y bájese Todo monte Y collado Y lo torcido Se enderece Y lo áspero Se allane Y se manifestará La gloria De Jehová Y toda carne Juntamente La verá Porque la boca De Jehová Ha hablado Hasta ahí La primera parte Profeta Isaías Cuando decía Ya todo eran Augurios malos Ya habían ido Israel Ya había sido Cautivo en Asiria Lo que les comentaba De la profecía Que Asiria Sembraba terror Y ahora vino Para Estados Unidos Los terroristas Que tienen que ver Con la profecía Todo cabal Entonces aquí Ese pueblo Estaba totalmente Asolado En su corazón Pero por rebelde Aquí dice la Biblia Que era por su pecado Y que Dios Les había dado El doble Por su pecado Porque esta gente No entendía Y lo que pasa Curiosamente En nosotros Es que si Dios Comienza A tratar De hablar A tu vida Bajo la voz De un profeta O bajo la voz De un hombre De Dios O una mujer De Dios Es llamar La atención De tu corazón Por lo tanto Recuerden Que los profetas El profeta Es voz de Dios En la tierra O sea A través de los profetas Los profetas Eran los reproductores De lo que Dios Decía Y este profeta Isaías Decía Consolaos Consolaos Pueblo mío Dice vuestro Dios Ellos se comenzaron Pero por qué Porque ellos Veían su futuro Totalmente destruido O sea La nación Estaba perdida Todo ya Andaba mal No había solución Y lo mismo Pasa con nosotros Que muchas veces Cuando vemos Que por nuestra culpa No es por culpa De Dios Cuidado le echen La culpa a Dios Pero algunos De nosotros Somos tan Rebeldes En esto Que cuando nos pasa Algo decimos Por qué me pasa Esto a mí Si yo soy tan buenito No hay ni un buenito En esta tierra Perdóneme Usted hace cosas buenas Pero buenito Solo es Dios Dice la Biblia Entienda que Usted no pregunte A Dios Por qué me pasa esto Si no Aprenda a preguntar A Dios Y diga Para qué Me está pasando esto Es para que me arrepienta Es para que enmende Mi camino Es para que corrija Es para que vea Que algo está sucediendo O es para que me alertes Pero es para algo No por qué Y mucha gente Está por qué Y se sume En su dolor En su tristeza Y no sale De ese desierto Queda ahí Y queda ahí Y se está muriendo Mientras cuando tú Preguntas Para que el Señor Dice habla Habla al corazón De Jerusalén Si nosotros Apropiamos esta palabra Como corazón La ciudad No está hablando Al centro Como la Plaza Murillo Aquí en nuestros días No Sino que habla Al corazón De Jerusalén Hablar al corazón Era hablarle Era hablarle Conforme Conforme a lo que tú Conforme a lo que tú Me enseñes Dios está hablando Al corazón De Él De Jerusalén Decirle a voces Que su tiempo Está ya cumplido Que si tú Estás pasando pruebas Ya estás Dice el Señor Que ya ha acabado Pero tienes que hacer algo Tienes que hacer algo Vos que clama En el desierto Cuando Hoy veníamos Con mi esposa Le preguntaba Le decía Mamita ¿Qué crees Que es Para ti Un clamor Y ella me decía Pero le digo No el clamor Cuando hacemos intercesión Sino ¿Cuál es el clamor? Y ella me decía El clamor Para mí Es una palabra Que sale De lo más profundo De tu corazón Genuina Es una voz Que clama Como cuando Las mamás Tienen a sus hijos En problemas Las mamás Desgarran un clamor Por ellos Y es cierto El clamor Es cuando Hablas Desde lo más profundo De tu corazón Para expresarle A Dios El dolor Que tú estás pasando Pero con el sentido De que Que te ayude De una ayuda Y sabes Que la gente Llora A veces grita Berrincha Hace lo que sea Sus expresiones Emocionales Pero es un clamor Del corazón Y este clamor Ahora yo se lo pongo Que dice Vos que clama En el desierto ¿Se imagina? Dios le dice Que hable A Isaías Isaías dice Esto dice Esto dice El Señor Vos que clama En el desierto ¿Sabes quién está Clamando por ti Y por mí? Dios Y es una voz A través de los profetas Diciendo Vos que clama En el desierto Donde les dice Preparad camino A Jehová Enderezad la calzada En la soledad A nuestro Dios Yo les pregunto ¿Qué están preparando Para la venida Del Señor En sus vidas? ¿Cuál es esa voz Que clama a Dios? No ya por cosas Físicas Materiales Si quiere pídale Pero está Aclamando usted Para preparar El camino Del Señor Está enderezando Su calzada Para que el Rey De gloria Cuando venga Tú no te sientas Avergonzado Y cuando te llame Tú escuches La voz de Dios Yo te digo ¿Qué estás haciendo? Ya basta De justificar Nuestra mala vida Porque pasamos Un desierto Porque tenemos pruebas Entiende Hay una voz Que clama En el desierto En tu problema En tu situación Que te está clamando Para que tú Comiences a enderezar Porque Él ya viene El Señor Está a las puertas De esto Yo no puedo decir Es un año Dos años Tres No Pero está A las puertas Las cosas Se están anunciando Muy rápido Pero Dios Está Llamando Es un clamor De la voz De Dios Voz que clama En el desierto Mire que lindo Esto que tiene que ver Con la profecía Que les he compartido Verso 4 Todo valle Se ha alzado Imagínense Los valles Son cosas planas Es donde Crecen las plantas Porque es un lugar Cálido Es bajo Pero que más Dice Y bájese Todo monte O sea Los montes Son Bájese Si tú Apropias Espiritualmente Esta palabra Quiere decir A lo humilde A lo llano A lo plano Dice Dice Al humilde Dios Lo enaltece Y al soberbio Dios Lo resiste Se acuerdan Porque cayeron Las torres Porque era un sílbolo De soberbia Y altivez La desplomó Cayeron las torres Por eso Voy a hacer El día de la matanza Cuando caigan Las torres Dijo el Señor Es tremendo Pero eso Es lo que pasa Y sabe que Dentro del pueblo De Dios Hay gente Soberbia Hay gente Altiva Hay gente Rebelde ¿Qué es rebelde? Rebelde Es una persona Que sabe Lo que Dios Quiere que tú Hagas Y no haces Tú eso Esa es una Persona Rebelde Una persona Desobediente Es aquella Que Dios Le manda Hacer algo Y no lo quiere Hacer Ese es un Desobediente Cuando Dios Te ordena Algo Para que hagas La soberbia Y la altivez También tiene que ver Cuando dices Yo voy a hacer ¿Qué dijeron esto? ¿Se acuerdan? Cuando hablamos Isaías 9 Verso 10 De la profecía Los ladrillos Cayeron Lo vamos a hacer De Piedra de cantera Soberbia Si se han caído Las torres Más grandes Las vamos a hacer Y las vamos a hacer Con mejor material Para que no caigan Hermano Si Dios La vuelve a tumbar La torre Es porque ningún Material en esta Tierra Puede resistir Al poder De Dios No importa La soberbia Que tú tengas La va a derribar Un momento dado Por favor No seas soberbio Dios te va a resistir Te va a tener aquí Tú estás ahí Dices Pero yo quiero volver A Dios Yo quiero volver Cambia tu forma De pensar Sé manso Arrepiéntete Arrepiéntete Y clama a Dios Y Él te escuchará Dios Dios es muy bueno Sabes que todos Estamos aquí Seguros De la fidelidad De Dios Aunque nosotros Nos hemos apartado Aunque hemos sido Rebeldes Él ha sido fiel Y será fiel Hasta el final Porque Él nos tiene Eternamente Amén Hermano aplauda A la palabra La palabra Está hablando Estamos hablando De lo que Dios Dice No de lo que Nosotros Nos entusiasmamos Sabe que Cuando un pueblo Escucha una palabra Que dice Así es Dios Cómo no va A alabarlo al Señor Cómo no va A batir sus palmas Diciendo Ese es mío Se acuerdan Lo que compartió Sarita El anterior domingo Y decía La palabra Alabar Significa en una traducción Alardear de algo Alardemos de nuestro Dios Que es magnífico Y poderoso Que Él es El todopoderoso Y que no hay otro Igual que Él Ese es nuestro Dios Ese es nuestro Dios Hermano Yo no me avergüenzo Del Evangelio Que predico Porque es poder de Dios Lo alabo Y lo adoro Delante de la gente ¿Por qué? Porque es mi Dios Es mi Dios Y con el camino Entonces aquí En esto dice Que se bajen los montes Entonces los montes Van a ser derrumbados La soberbia y la altivez De tu vida Tarde o temprano Tiene que caer Pero que caiga Porque tú Te has arrepentido Que no caiga Porque te traiga Un sacudón El Señor Ya no seas Desobediente Tú sabes Lo que estás Haciendo mal Tú sabes Lo que desagrada A Dios Tú sabes Que ya basta De pretextos Yo vengo Cuando quiero A la iglesia Y cuando no quiero No vengo Soberbio Rebelde Desobediente El Señor No puso cláusulas Para eso Él dice Que lo obedezcas A Dios En todo Que lo ames A Dios Con toda tu mente Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todo tu ser Con todas tus fuerzas Hermano Lo demás Es contradictorio No es que yo No es que yo quería Ir a otra iglesita Me han dicho Que estás No Deja de hacer Lo que tú quieres Haz lo que Dios Te ha dicho Por favor La obediencia Es lo más Excepcional Que tú le ofreces A Dios Seas joven Seas joven Viejo Niño Anciano Es lo más Bello Que le pueda dar El valor De un niño Obediente Y de un anciano Tiene el mismo Valor A Dios Porque la obediencia Es genuina Es única Y es lo más Precioso Que le puedes dar A Dios Entonces aquí El primero Que clama Y que dice Y lo torcido Se enderece Hermano No puede ser Que tú veas En tu vida Que estás caminando Mal Y quieras Consolar tu corazón Diciendo Pero es que no puedo Pero no Y cuando Vas a salir De eso Cuando No vas a ser Una persona Responsable Con tu vida Y responsable Con tus seres Queridos Que te están Imitando Lo que tú haces O están caminando Como tú quieres Cuando vas a ser Un hijo Responsable En tu vida De ver Que tus padres Se han roto El lomo Por hacer las cosas Bien Y tú no sepas Ni valorar Y seas un soberbio Y comienzas A querer Mostrarles Enojo Y molestia A tus padres Porque las cosas No te salen bien Tenlo por seguro Que si tú Edificas con Dios Todo va a salir bien Todo va a salir bien Todo va a salir bien Hermanos Todo va a salir bien Todo va a salir bien Yo he visto Muchachos Jóvenes Y personas Que venían Llorando Todo me va mal Ya no quiero salir De mi casa Si Dios me escuchara Si Dios me hiciera esto Si Dios tocara mi vida Y Dios lo ha hecho Si Dios me diera un trabajo Si Dios me ayudara En la universidad Y lo ha hecho Y sabes Donde están ellos ahora Ya no están con Dios Pero según ellos Lo encuentras en la calle Y le preguntas ¿Qué pasó? Ya no estás viniendo No, pastor Yo ando orando Todo el día Uh, clamo Uh, uh, uh Metiéndose con mundanos Tomando yugo desigual Enamorándose de filisteos Incircuncisos Y al poco tiempo Perdiendo su pureza Perdiendo su santidad Algunos Algunos Apareciendo embarazadas Embarazados ¿Y por qué? Hermano Todo puede pasar Yo por eso les digo A mis hijos Tengan cuidado Quieren fregar su vida Ustedes están a un paso De hacerlo No crean que porque Nosotros somos pastores Ya la tienen asegurada No mijito Más los van a perseguir A ustedes Porque si los tumban Ustedes creen Que nos van a tumbar A nosotros Y nos van a querer Hacer daño Pero ustedes Tienen que andar En la pureza En la santidad Esto es cuestión De cada uno Ellos si quieren vivir En la tierra prometida Donde fluye leche y miel Hay que hacer eso Hay que tener pureza Y vivir de la felicidad Cada uno Es decisor de esto Cuidado que algún día Tú agarres y digas Yo he hecho por esto Por esto y por esto Por culpa de ti Tú un momento Tranquilos ¿Saben qué? Papás Tú eres responsable De lo que tú haces Y cada persona Es responsable De lo que hace Yo he visto Papás llorar Pero hasta lo sumo Por los errores De algunos hijos Y ellos han clamado En el desierto Han clamado Para que sus hijos Vuelvan Y esto ha sido Por el amor Que tenemos Del Dios Para nosotros Él es fiel Él es fiel Siempre fiel Siempre fiel Dejen que Dios Haga eso Y lo torcido Se enderece Y lo áspero Se allane O sea Lo áspero Es aquello Que lo limpie Para que sea Como una pistita Para caminar Para que vayamos felices ¿Y qué más dice? Y se manifestará La gloria De Jehová Y toda carne Juntamente La verá Porque la boca De Jehová Ha hablado Ah O no es hermoso Ahora vamos A irnos Al segundo profeta El segundo profeta Es Jeremías Jeremías Capítulo 2 Jeremías También va a hablar De voz Que clama En el desierto Segundo profeta Jeremías Es el profeta Que habla Antes de que suceda El cautiverio De Babilonia Antes de que venga Nabucodonosor Otro profeta Pero Dios Hablándoles Y les está diciendo Les ha dicho Toda la profecía Ya Y agarra y dice Jerusalén será destruida Los muros caerán Todo será desierto Ustedes serán llevados En cautiverio A su rey Lo llevarán Y él mirará Con sus propios ojos Como los matan A sus hijos Delante de él Y después El mismo rey Le sacará los ojos Y vivirá En Babilonia Hasta morir O sea Todo eso Profetizó El profeta Jeremías Les digo Van a ir en yugo Y nadie quería Hacer caso Y nadie hacía caso Y nadie decía El profeta Jeremías Lanzaba una profecía Y el pueblo decía Que vamos a hacer Los reyes O sea El rey Y su séquito Estaba ahí Y que vamos a hacer Y aparecía Un falso profeta Mira Una falsa voz De Dios Y decía Mentira Dios dice Que el yugo Se romperá Y que habrá Tiempos de bonanza Y de paz Y esto Y el pueblo Hacía caso Y se rebelaba Contra Jeremías Y vino todo Pero Jeremías Les dijo algo Jeremías capítulo 2 Verso 1 Dice el Vino a mi palabra De Jehová Diciendo Anda y clama A los oídos De Jerusalén Diciendo Así dice Jehová Me he acordado De ti De la fidelidad De tu juventud Del amor De tu desposorio Cuando andabas En pos de mí En el desierto En tierra No sembrada ¿Se acuerdan Cuando ustedes Empezaron? Yo me acuerdo Con mi esposa Y hablamos siempre De eso ¿Cómo era? Nuestra vida Era terrible Hasta que escuchamos Un llamado De voz Que clama En el desierto Y fuimos A una congregación Fuimos a la congre Y escuchamos La voz de Dios Y escuchamos Nos arrepentimos Y luchamos Para vivir En la santidad Y fueron momentos Difíciles Pero en nuestra Juventud O sea En la plenitud No solamente De nuestro cuerpo Sino en la plenitud De haber nacido De nuevo Nada era Difícil Nada era imposible Era el amor Que nos embargaba Como dice aquí Que lindo El Señor Me ha acordado De ti De la fidelidad De tu juventud Nosotros también Hemos visto hermanos Que en ese tiempo Que fidelidad A Dios Hermano Que hermoso Tenían que trabajar De sola sombra Pero estaban En los estudios Bíblicos Y nosotros Que teníamos Que hacer cosas Y estábamos En los estudios ¿Por qué? Porque amábamos A Dios En nuestra juventud Le hemos dado Lo mejorcito Y sabes que Nuestros hijos Se criaron en eso Y soñamos Y anhelamos Que ellos fueran así Y bendito Dios Que muchos Obedecieron Y el Señor Los llama Que dice Que hermoso En pos de mí En el desierto En tierra no sembrada Nosotros éramos Tierra no sembrada Porque recién La palabra de Dios Era la semilla Que Dios Iba botando Cada domingo Cada estudio bíblico Y se sembraba Y nosotros Pero había No había A veces Esta tierra Era un desierto Tuvo que arar El Señor Tuvo que hacer surco En nuestro corazón Para meter Ahí La buena semilla Que cayera En buena tierra Nuestro desierto Fue tan grande Y tan espantoso Vivimos una vida De dolor Con mi esposa Yo le hice la vida A cuadros Y por si faltara poco A triángulos También ¿Sabe qué? Me aguantó ¿Por qué? Porque me amaba Yo le dije En serio Ella no debería Estar conmigo En serio No debería estar Conmigo ¿Por qué? Porque otra mujer No me hubiera aguantado Les digo De corazón Las cosas que he hecho Antes de estar En el Señor Han sido terribles Era patético Lo que me pasaba Y mi esposa Por amarme Se estaba metiendo En lo mismo Que yo Por agradar A su esposo Que es vergüenza Pero bendito Sea Dios Que escuchamos El clamor De Dios Y abrió Surco En la soledad En el desierto Y reverdeció Nuestros corazones Con mi esposa Teníamos Casi tres años Y meses Cuando ocurrió El milagro Imagínese Si mi esposa Estaba diez años Con ese hereje Que hubiera sido A tiempo Señor Gracias A tiempo Y mire Lo que dice Me he acordado De la fidelidad De tu juventud Del amor De tu desposorio Le decía a Israel Cuando andabas En pos de mí En el desierto En tierra no sembrada Verso 3 Santo era Israel A Jehová Primicia De sus Nuevos Frutos Todos los que Le devoraban Eran culpables Mal venía Sobre ellos Dice Jehová Oí la palabra De Jehová Casa de Jacob Y todas las familias De la casa De Israel Así dijo Jehová Que maldad Hallaron en mí Vuestros padres Que se alejaron De mí Y se fueron Tras vanidad Y se hicieron vanos Miren Dios Hablándoles Diciendo Que pasó Con tus papás Que pasaron Que hice De mal Que maldad Dice Dios Imagínese Vos Que clama En el desierto Es Dios Hablando A través del profeta Y diciendo Que Dios Diciéndote Que de malo Te he hecho Para que tus padres Se hayan alejado Y se fueron Tras vanidad Y se hicieron vanos Que Verso 6 Y no dijeron Donde está Jehová Que nos hizo subir De la tierra de Egipto Que nos condujo Por el desierto Por una tierra desierta Despoblada Por tierra seca Y de sombras de muerte Por una tierra Por la cual No pasó varón Ni allí Habitó hombre Que terrible Verso 7 Y os introduje En tierra de abundancia Para que comieses fruto Y su bien Pero entrasteis Y contaminasteis Mi tierra E hicisteis Abominable Mi heredad Dice Dios Los sacerdotes No dijeron Donde está Jehová Miren Los sacerdotes Llegaron a decir Donde está Dios Donde está Dios Imagínense Que su pastor Un día Se ponga en el púlpito Y diga Y donde está Dios Que nos ayuda Donde está Miren Imagínense Si los sacerdotes Al pueblo Donde está Dios Donde está Jehová Miren Y los que tenían La ley No me conocieron Y los pastores Se rebelaron Contra mí Y los profetas Profetizaron En nombre de Baal Y anduvieron Tras lo que no Aprovecha Por tanto Contenderé Aún con vosotros Dijo Jehová Y con los hijos De vuestras hijas Pleitearé Que terrible Que terrible Y lucharé Porque ustedes Siguen Lo mismo Siguen Sus padres Siguen Y saben Que terrible Dice La Biblia Ustedes pueden leer Primera de Reyes Y segunda de Reyes Que habla De los reyes De Israel Y dice Hizo lo malo Conforme a Como hicieron Sus papás Que terrible Y el otro día Que hablaba Del templo Habla De un Siervo De Dios Que se llama Ocosías Otro Josías Hombres Pero temerosos De Dios A sus Ocho Ocho Añitos Lo nombraron Rey de Israel Ocho Añitos Tenía este niño Cuando lo Pusieron Todo Jerusalén Toda la tierra De Israel Tenía ídolos En todo Lado Todos se habían Apartado De Dios Y este Siervo De Dios A sus Ocho años Lo ponen A reinar Y uno diría Que puede hacer Un niño De ocho años Que puede hacer Un niño Que no tiene Ni inteligencia Para eso Aunque tú No lo creas Él tenía Más sabiduría Que los demás ¿En qué? La primera Dos cosas Tenía él Tremendamente Importantes Que te hace falta A ti Y a mí Y si tienes Guárdalo Como tesoro La primera Sabes que era El principio De su sabiduría El temor A Dios El temor De Dios Eso lo tenía Y la segunda Era obediente En todo Las dos cosas Más bellas Que puede tener Una persona Para seguir A Dios Y este niño Sabes que Hasta sus Dieciocho Años Sacó Todos los Ídolos De Israel Destruyó Todo Hizo matar A los Sacerdotes A todos Los sacerdotes Los hizo Aniquilar Agarró Y los quemó En holocausto A los sacerdotes Y a los herejes A los adoradores Del sol De la luna Esto está En primera De Israel Capítulo 23 Los quemó Y fue a echar A sus tumbas Del demás Pueblo Y decir Ahí están Estos huesos secos Que los guiaron A ustedes Y ese muchacho Hizo volver El corazón Pero sabe Que terminó De reinar Este varón Se murió Y se volvieron Otra vuelta Para que vea Cómo es el corazón Del hombre Solo lo busca Por conveniencia Segundo profeta Y el tercer El tercer profeta Que va a hablar Que es importante Mateo capítulo 3 Versículo 1 En adelante Ahora aparece En el Nuevo Testamento Otro profeta Del cual Se anunciaba Vos que clama En el desierto Preparad El camino Del Señor Israel estaba Sumido Sumido En el pecado Totalmente Apartado De Dios Se acabó El antiguo Testamento Con Malaquías Hasta que va A aparecer Este profeta Han pasado 400 años Del silencio De Dios Por eso Esos libros Que en algunas Biblias Que se llaman Los apócrifos Son mentira Solo son historia Solo son inspiración Humana Porque Dios No iba a hablar Desde ahí Desde Malaquías Hasta el otro Profeta Que iba a venir Antes de que venga El Señor Jesús Entonces Todo lo que hablaron La gente No era inspiración De Dios Si tú buscas Profetas En ese tiempo No había Ni un profeta Falsos Si Muchos Pero ni un profeta De parte de Dios Hay un silencio Malaquías Se acaba Y empieza El Nuevo Testamento Malaquías En qué tiempo Murió En el año 400 antes De Cristo Y cuando Se levantó Juan el Bautista En las primeras Los primeros Años De nuestra Era Tal cual Él había Profetizado Y tú ves En Malaquías Capítulo 4 Dice Que vendrá Con el espíritu De Elías Habla del profeta Que iba a mandar Dios Y este es El hombre de Dios Y mire lo que dice Mateo capítulo 3 Verso 1 En adelante En aquellos días Vino Juan el Bautista Predicando En el desierto De Judea Mire que hermoso Y diciendo Arrepentíos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Pues este es Aquel De quien habló El profeta Isaías Cuando dijo Vos del que clama En el desierto Preparad El camino Del Señor Enderezad Sus sendas Y Juan Estaba vestido De pelo De camello Y tenía Un cinto De cuero Alrededor De sus lomos Y su comida Era langostas Y miel silvestre Y salía Él Jerusalén Y todo Judea Y todas las provincias Del alrededor Del Jordán Y eran bautizados Por él En el Jordán Confesando Sus pecados Al ver Él que muchos De los fariseos Y de los saduceos Religiosos Mentirosos Venían Al bautismo Les decía Generación De víboras ¿Quién Os enseñó A huir De la ira Venidera? Haced pues Frutos dignos De arrepentimiento Y no penséis Decir dentro De vosotros mismos A Abraham A Abraham Tenemos por padre Porque yo os digo Que Dios puede Levantar hijos A Abraham Aún De estas piedras Y ya también El hacha Está puesta A la raíz De los árboles Por tanto Todo árbol Que no da buen fruto Es cortado Y echado En el fuego Jesús Jesús iba a venir Para esto Y este profeta Decía El que no da fruto Será cortado Si tu vida No da fruto Estás Hacen problemas Ese árbol Tiene un hacha Allá y abajo Para ser cortada Cuidado Dios nos ha puesto Para que llevemos fruto Y mucho fruto Y al que lleva fruto Lo limpia más Para que lleve más Fruto Dice Juan 15 Hermanos Dios nos ha llamado Para eso Dios nos está apuntando A eso Tenemos que aprender Tenemos que entender Y dice Yo a la verdad Os bautizo en agua Para arrepentimiento Pero el que viene Tras mi Cuyo calzado Yo no soy digno De llevar Es más poderoso Que yo El os bautizará En Espíritu Santo Y fuego Y eso es lo que Ahora nosotros tenemos El poder del Espíritu Santo Que Que pretexto Vamos a poner Si el Espíritu de Dios Mora dentro de ti Si tienes el ayudador Más increíble En tu vida Y curiosamente Ahí es Donde habla De ese hombre Tercera voz Tres voces De alerta En tiempos Diferentes Que esta palabra Es para este tiempo También Voz del que Claman el desierto Entonces que cuando Juan el Bautista Vino y dijo Arrepiéntanse Porque el reino De los cielos Se ha acercado A vosotros Era Dios Diciendo a la gente Arrepiéntanse Por favor Mi reino Lo he acercado A ustedes Porque ustedes No pueden ir A mi reino Lo he traído Hasta aquí Con ustedes Y saben que Mi reino No van a poder Entrar Aunque yo Lo he acercado Primero Tiene que morir Alguien Y mi hijo Está yendo Para morir Y el morirá Y enderezará Sus pies Y endezará Las sendas Y los salvará Con su vida Su vida de ustedes Será salva Y ustedes Podrán Por el sacrificio De mi hijo Entrar A la vida Eterna Entrarán A su reposo Y sabes que Estamos pisoteando La sangre del cordero No estamos Haciendo nada Nada bueno Hermanos Y saben que En este tiempo El Señor Cuando decía Vos que claman En el desierto Señor Que debemos hacer Yo le decía Que tremendo Lo que tú Estás compartiendo Señor Que hermoso Lo que tú Dices Pero quiero Quiero que entienda Ahora la gente Señor Diciéndoles esto Que tienen que hacer Ellos Porque ahorita Su problema De arrepentirse Es cada uno El que debe arrepentirse Porque sabe Lo que está haciendo Pero hay un problema Más grande Señor Están en un desierto Yo también me hallo A veces en un desierto Señor Porque las cosas No van bien En la obra Me hallo en desierto No sé qué hacer Y solo confío en ti Y hay desiertos Porque veo a veces Mi familia sufriendo Y no sé qué hacer Y ellos deben ver en mí Eso y también ellos sufren Hay un desierto Hermanos Vemos a la gente De la iglesia Cómo va desmayando Cómo se está perdiendo Yo no sé Cómo ustedes tomarán Yo no sé Cómo verán Pero Si pudieran tener Un poquito mis ojos Por un rato Cómo se sentiría Usted Si fuera el pastor Y ha pastoreado Gente durante tiempo Y un día Estés caminando Por las calles En estas fiestas Donde se van preparando Durante un año Para bailar Para Baal Y tú estés caminando Y veas a las ovejitas Preparándose ahí adentro Y como pastor Las miras Y no sabes qué hacer No vas a agarrar Y sacarle de los pelos Y así ¿Qué puedes hacer? Mirarla con misericordia Volcar la vista Llorar Ir a los pies de Dios Y decirle Señor Que no se pierda Otras personas Igual hermano Estaban así Se han dejado de bailar Se han acercado Hola pastor ¿Cómo estás? Esto no es nada malo Lo estoy haciendo Por mi mamá Y mis lágrimas Por dentro Y decía Dios En vano He trabajado con ellos En vano es esto Gente que dice No yo no hago nada malo Estoy yendo a Oruro A ver la diablada Y están allá Los que estaban llorando Hace semanas Meses Pidiendo que Dios Los ayude Ahora están ahí Con mundanos Y seguro que van a tomar Y después van a decir Es que yo no quería hacerlo Y porque Dios Me lleva ahí Para que me tiente Así una barbaridad Y así pasa Con la gente Y lo único Que duele El corazón Es decir Señor Que no se pierda Señor Ayúdalos En su soledad Señor Está tomando Lo que sea Está viendo Un gusano Y se lo come Imagínese En un desierto Que no tienes que comer Alacranes Escorpio Lo que sea Entre Agua No importa Lo que sea Para beber Como algunas personas Para sobrevivir Dice que Toma su propia orina Ahora imagínese En lo espiritual Están haciendo lo mismo Tomando su misma barbaridad Volviendo a su propio Vómito Haciendo cosas Que no deben Y después dicen Ay es que Quede malo Vas a ver Lo que va a pasar Después Y entonces Cuando estaba diciendo Esto es el final Para que ustedes Entiendan Y le decía Señor Pero tienes que Tener una respuesta Y él me dijo Que esta es la respuesta Que está en Jeremías Capítulo 33 Versos 1 En adelante Y Dios me dijo Ahora Lo que tiene que Aparecer en mi pueblo Que tiene que Aparecer en ti Alex Que tiene que Aparecer en tu familia Que tiene que Aparecer en todo Creyente Es esto Yo he clamado Por ustedes Dice Dios ¿No ves? Dios Por los profetas Dice Voz que clama En el desierto Es la voz de Dios Ahora que debemos Hacer nosotros Clamar A Dios Él clamó Por nosotros Ahora nosotros Clamaremos Por Dios Y que dice Verso 1 Vino palabra De Jehová Jeremías La segunda vez Estando aún Preso en el patio De la cárcel Diciendo Así ha dicho Jehová Que hizo la tierra Jehová Que la formó Para firmarla Jehová Es su nombre Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Ay Señor amado Porque así ha dicho Jehová De los ejércitos Acerca de las casas De esta ciudad Y de las casas De los reyes De Judá Derribadas Con arietes Y con hachas Porque vinieron Para pelear Contra los caldeos Para llenar De cuerpos De hombres muertos A los cuales Herí yo Con mi furor Y con mi ira Pues escondí Mi rostro De esta ciudad A causa De toda Su maldad He aquí Que yo les traeré Sanidad Y medicina Esta es palabra Para ti Esta es palabra Para mí Dice Dios Que traerá Sanidad Y medicina Para nosotros Clamaremos Y Él nos va A responder En tu desierto Lo único Que tienes que hacer No busques Soluciones Busca a Dios Con todo el corazón Clama a mí Y yo te responderé Si tú estás Entendiendo Que la voz Que clama En el desierto Era la voz De Dios Ahora en el desierto Habla y clama Con voz Hacia Dios Y dice Esto haré Que lindo Es el Señor He aquí Yo les traeré Sanidad Y medicina Y los curaré Y les revelaré Abundancia De paz Y de verdad Y haré Volver Los cautivos De Judá Y los cautivos De Israel Y los estableceré Como al principio Alabado sea El nombre del Señor Alabado sea Dios Que tiene promesas Alabado Dios Que no condena Si no ayuda Porque para siempre Es su misericordia Y que Él dice Y los limpiaré De toda su maldad Con que pecaron Contra mí Y perdonaré Todos sus pecados Que contra mí Pecaron Y que contra mí Se rebelaron Y me serán A mí Por nombre De gozo De alabanza Y de gloria Entre todas Las naciones De la tierra Ay Señor Que habrán oído Todo el bien Que yo les hago Y temerán Y temblarán De todo el bien Y de toda la paz Que yo les haré Así ha dicho Jehová En este lugar Del cual decís Que está desierto Sin hombre Y sin animales En las ciudades De Judá Y en las calles De Jerusalén Que están asoladas Sin hombre Y sin morador Y sin animal Imagínense Dios les dijo Cómo iba a quedar Israel O Jerusalén Y la gente Hubiera dicho Nunca más Se va a levantar Jerusalén Nunca más Habrá ni hombres Que caminen Ni animales Y el Señor Les da la voz Y dice Yo haré Donde no hay hombre No hay animales Traeré todo eso Dice Jehová Así dice Verso 12 Jehová de los ejércitos En este lugar Desierto Sin hombre Y sin animal Y en todas sus ciudades Aún habrán cabañas De pastores Que hagan pastar Sus ganados En las ciudades De las montañas En las ciudades De la cefela En las ciudades Del Negev En la tierra De Benjamín Alrededor de Jerusalén Y en la ciudad De Judá Aún pasarán ganados Por las manos Del que los cuente Ha dicho Jehová Y aquí vienen días Dice Jehová En que yo confirmaré La buena palabra Que ha hablado A la casa de Israel Y a la casa de Judá En aquellos días Y en aquel tiempo Haré brotar A David Un renuevo De justicia Y hará juicio Y justicia En la tierra Y en aquellos días Judá será salvo Y Jerusalén Habitada segura Y se le llamará Jehová Justicia nuestra Porque así ha dicho Jehová No faltará David Barón que se siente Sobre el trono De la casa de Israel Ni a los sacerdotes Ni levitas Faltarán barón Que delante de mí Ofrezcan holocaustos Enciendan ofrendas Y hagan sacrificio Todos los días Vino palabra de Jehová Jeremías Diciendo Así ha dicho Jehová Si pudierais Invalidar mi pacto Con el día Y mi pacto Con la noche De tal manera Que no haya día Ni noche En su tiempo Podrás también Invalidar mi pacto Con mi siervo David Para que deje De tener hijo Que reine Sobre su trono Y mi pacto Con los levitas Y sacerdotes Ministros Dios le volvió A dar todo Y sabes que Jesús Se ha sentado En el trono De David Y su reino Es para siempre Hermanos Cuando yo leía Esta palabra Decía Señor Si nosotros Clamaríamos a ti Si tú clamarías Por lo que te pasa Si tú clamarías Por lo que te está pasando Pero con fe Lo que ves imposible Para Dios Es posible Lo que ves destruido Dios lo ve construido Lo que tú ves Que falta Dios lo va a llenar Aún no hay semilla En el granero Pero Dios Ya te ha bendecido No hay trabajo Pero Dios Ya tiene cuidado Él proveerá Tus días Tal vez no son buenos Pero Él tiene Grandes días ¿Y qué estás haciendo? Para prepararte En esa voz Que clama en el desierto Enderezad vuestras sendas Enderezad lo torcido Sabes que nos estamos Volviendo religiosos En la iglesia cristiana Nos estamos contentando Con venir Con orar Pero no estamos Haciendo frutos Dignos de Arrepentimiento Y el Señor Tiene cosas hermosas Para nosotros El Señor Ya ha plantado Un pasto verde Para que comamos Aunque veamos Un desierto Él ya tiene comida Para su tiempo Somos ovejitas De su rebaño Él es nuestro pastor Y si Jehová Es nuestro pastor Nada me faltará En delicados pastos Me pastoreará Y aunque pase Por valles De sombra De muerte No temeré Mal alguno Porque su vara Y su callado Me infundirán Aliento El Señor No ha cortado Su mano El Señor No ha dejado De ser tu pastor El Señor No te va a dejar solo El Señor Te guiará Amén 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 Amén